Hoy estuve repasando algunas estupideces que dijeron Pelé y Beckenbauer ¿Cómo van a estar de acuerdo con la FIFA? Pero una vergüenza, una vergüenza Si fuiste jugador de fútbol, cállate la boca hermano, si te van a pagar igual a fin de mes Pelé y Beckenbauer, que Pelé quebró a más de uno A cuatro, pegó codazos a Mesiano, le rompió el tabique Y Beckenbauer decía que salía jugando, sí, pero te pegaba cada codazo en la espalda que te mataba Y salen estos dos que salen del museo a hablar y a decir estupideces Porque son dos tarados al final Pero esas dos personalidades del fútbol salieron del sarcófago ayer Y le dijeron, le dijeron vengan y hablen y defiendan a la FIFA porque si no, este mes no cobran ¡Gracias! Gracias.